En un acorde de Farofi En un día como hoy, más tarde, como hoy, pero del año pasado Y creo que tiene alguna enseñanza No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Camila cantada, que no declarada Santo es el amor y esta guerra la gana Solo sí conmigo desde tu llama Hay una llama que es tan pequeña Que y el viento la paga Y hay una llama tan grande El viento no paga Hay una llama que es tan pequeña Que y el viento la paga Hay una llama que es tan gravitational ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!